Nosotros firmamos un convenio con la gente de la provincia, del Ministerio de Educación, en el cual nos otorgan un monto por cada una de las escuelas. Nosotros hablamos con las directoras y directores de las escuelas y nos dicen en qué área o qué trabajo quieren hacer con esos fondos y es por eso que empezamos en este caso, acá en la Escuela 112, han solicitado un playón deportivo dentro de la escuela y algunas mejoras como pueden ser la parte eléctrica, la parte de los calefactores, la limpieza de los tanques de agua, el cambio de vidrio, pintura, depende de cada una de las escuelas cuáles son los trabajos de hacer. En total son 15 por los cuales hemos firmado el convenio, que incluye casi todos los establecimientos. Hemos visitado ya 7 escuelas en lo que va de la semana pasada. Iniciamos con esta escuela porque era al aire libre y se podía trabajar. Todavía no hemos empezado ninguna escuela dentro del establecimiento, pero bueno, seguramente en los próximos días terminaremos acá y seguiremos con otras escuelas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo son los fondos? ¿Mita provincia, mitad municipio? ¿Cómo es esto, Matías? En total son 4.500.000 pesos que lo van a bajar provincia en tres cuotas. La primera cuota estaría ingresando en las próximas semanas y una vez por mes nos envían los fondos. La idea es terminar de hacer las tareas dentro de este año independientemente de cuándo lleguen los fondos de provincia. ¿Es con personal municipal? En este caso que estamos acá trabajando con la máquina, sí. Sí, pero la idea nuestra es contratar personas que necesiten, que sepan de mantenimiento. Que estén desocupadas. Que estén desocupadas. Es un trabajo, primero vemos qué es lo que hay que hacer en las escuelas y después llamaremos a cada una de las personas que se han acercado a pedir trabajo en este año y lo tenemos anotado. ¿Los fondos, qué serían? ¿Para las obras serían de provincia y para el personal serían también de provincia o del municipio? Todas las obras, todos los fondos son de provincia. Si en alguna escuela es menor el gasto que tenemos que hacer, esos fondos que sobran de esa escuela los podemos invertir en otras escuelas y si hay que hacer alguna ayuda de parte del municipio, bueno, aportaremos algo de nuestra parte. ¿Aquí en esta escuela qué tiempo va a llevar estos trabajos? La planificación que hacemos es estar en las escuelas no más de 20, 25 días. Formar equipo de trabajo, que haya un coordinador y que ese coordinador sea el que vaya controlando las distintas tareas y también que los directores vayan viendo si se hacen bien o no esas tareas que están encomendadas.